Bienvenidos a una nueva edición de Emprende Ahora Verano. Este programa tiene como objetivo difundir a los emprendedores y emprendimientos de los balnearios del departamento de San José. En esta ocasión llegamos a Boca del Cufre. El siguiente espacio es presentado por la Intendencia de San José. Soy Daniel de León, concesionario del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufre, donde brindamos los servicios de restaurante, la parte náutica, y bueno, por ahí. Esa parte náutica, recién estábamos compartiendo imágenes de este paseo que hicimos, contanos un poco de qué se trata ese paseo. Bueno, ese paseo es por el arroyo, que es muy pintoresco, bueno, la parte de afuera, por el río La Plata, que se ve muy lindo el balneario de adentro del río. Y bueno... ¿Es un paseo para todas las edades? ¿Quién puede pasear? Sí, todas las edades, sí, sí, sin problema ninguno. ¿Sin miedo? Sin miedo ninguno, es seguro de la leche, sí, sí. ¿Hay horarios para pasear? ¿Es arrimarse al...? Cuando se junta la gente, salimos, con un mínimo de 5 hasta máximo de 12. Y bueno, vienen por aquí por la barra y coordinamos viajes y salimos. ¿Es todo el año, solamente la temporada? Todo el año, todo el año. También tenemos un velero grande, ahora recientemente, bueno, la idea de ese es, en baja temporada, hacer viajes largos. Puede ser Colonia, Montevideo, cuando se lo normalice, Buenos Aires, Buenos Aires, el río Uruguay, los esteros de Farrapo, todo eso que es muy lindo. Y bueno, eso le vamos... ¿Es un viaje más completo ahí? Claro, ahí ya es un viaje largo, donde tienen donde dormir, el baño posee camarote, dos baños, cocina. Bueno, de eso le vamos a dar forma, ahora en breve nomás. Bien, igual también se pueden comunicarse, se pueden arrimar y pueden informarse más. Claro, en el Club Náutico aquí, al teléfono 4340-9014, o al celular 095-977-245. El Club Náutico tiene el servicio del parador, del restaurante, ¿Hace cuánto tiempo están concesionando y cómo viene a funcionar? Y así ya va a ser, esta es la cuarta temporada, cinco años serían, y bien, bien, cada año mejorando, con altibajos a raíz de la pandemia, pero bueno, ahora aparentemente, como que se va normalizando de a poco, ¿no? Y bueno, ahí vamos. ¿Y cómo es emprender? Este programa se llama Emprende Ahora, justamente hablamos con emprendedores, desde el lado más, justamente, más sacrificado, de llevar adelante un comercio, un negocio, desde ese punto de vista, ¿cómo es tener un negocio en temporada? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se planifica y se hace la estrategia para funcionar todo el año, no? Porque uno quizá vende más o trabaja más en una temporada, pero después el resto del año tiene que seguir viviendo, no? Claro. Y bueno, nosotros acá, el fuerte es el verano, nosotros igual, de todas maneras, en invierno seguimos trabajando con esa parte y trabajamos mucho con el mantenimiento de embarcaciones. El que emprende solo en temporada, vamos a decir, alta, bueno, hay que ingeniársela, no es fácil. Más hoy en día que los costos son altos, no se puede cobrar mucho, porque si no, no vendés, no está fácil. Pero bueno, hay que animarse, innovar, trabajar mucho. Y la evaluación de la temporada, en comparación con la anterior, que bueno, todos sabemos fue la pandemia, un mundo de cosas, ahora cambió un poco el signo, ¿cómo lo ves? Con relación a la anterior, mejor, si pintaba lindo la primer quincena, bueno, a raíz de estos días feos, se nota una merma muy grande, esperemos que vuelva a retomar esa cantidad de gente y la concurrencia del maniario. Bien. Bueno, entonces están siempre innovando, ahora como decías, con estos paseos largos, hay un trabajo que es bastante. Sí, ahora incorporamos eso nuevo aquí en el club y bueno, invitamos a la gente que venga, que se arrime. Invitar a la gente que se arrime, puede ser viajes más cortos, si no se animan un viaje tan largo, que es muy lindo. ¿Lo queremos también con los servicios? Es un velero, un velero grande. Bien. Y bueno, después los servicios acá de siempre del club. A comer, a tomar algo. A comer, a tomar algo. Continuamos en EmprendeAhora, conociendo emprendimientos de los balnearios de San José. Estamos en Boca del Cufré, en alojamiento La Escollera y vamos a hablar con sus responsables, Edil Frey y Ani. Bueno, gracias por recibirnos, un magnífico local. Quiero que nos cuenten ustedes justamente cómo ha nacido este local y que se presenta también ante la audiencia. Bueno, como tú decís, mi nombre es Edil Frey Bacino. Hace tiempo se compró una parte y después pensamos en seguir con la construcción y se compró esta parte del terreno. Se rellenó porque había, se inundaba muy fácil. Lo rellenamos y comenzamos a hacer un emprendimiento. Como que hacía falta este emprendimiento y empezamos a rellenar, a hacer cuatro alojamientos. Y empezamos, empezamos a como a vestirlo y de a poco nos fuimos animando. Tomando forma. Tomando justamente, tomando forma. Hicimos el jacuzzi con agua climatizada. Y bueno, tampoco lo fuimos ambientando. Esa es la actualidad, pero ¿hace cuánto tiempo? Y bueno, ahora como unos 10 años. No, no, no. No, pero hace como unos 10 años, Boca del Cufré, el sector inmobiliario estaba bastante precario. Creo que se armó como una red de familias que cada uno empezó como a invertir en sus propiedades, en sus terrenos. Y creo que muchos tuvimos como la visión de hacer crecer este balneario. Hacía falta, hacía falta crecer el sector inmobiliario, dar mejores servicios. Con eso también viene un montón de servicios más, como supermercados. Eso hace más atractivo al lugar. Y bueno, si ustedes verán o han visto, digo, en verano realmente es un balneario que explota de gente. Es muy visitado día a día. Y bueno, nada, ya te digo, hace como 10 años comenzamos con el emprendimiento y siempre mejorándolo. Ustedes vienen de otros rubros, pero ¿cómo fue ver esa necesidad? ¿Dónde surgió? ¿Dónde dijeron, bueno, acá hay oportunidad para un emprendimiento de estas características? Y bueno, porque acá solo venía, creo, la gente de San José. Y nosotros dijimos, ¿por qué no que venga otra gente? ¿Por qué no? Y empezamos a mejorar, a mejorar. Y la gente, bueno, con publicidad, se fue enterando. Y cada vez más gente preguntaba de otro lado. No era la gente de San José o los alrededores. Empezó y ahora viene gente de todo. Colonia, Canelones, Montevideo. Está bueno que la gente conoce, le gusta el bañario. Y así empezó. Y ahora, como dice ella, los vecinos como que entraron a, ya no es esa casita humilde, ya es otra cosa, que se ha ido mejorando mucho. Y hay un componente que también está bueno, que no es menor, que hay un componente de sentimiento, de pasión por este lugar. Y por eso también de hacer crecerlo, de hacer crecerlo de alguna forma, ¿no? Sí, totalmente. Desde el año 93 estamos acá. Estamos en nuestra casa, que está pegada al alojamiento. Siempre visualizando que el lugar está agradable. Entonces, siempre lo que nosotros visualizamos, para nosotros, lo empezamos a proyectar en el alojamiento. Por eso el tema de hacer un jacuzzi climatizado, para aquellos días que la gente no venía porque había el problema de las algas, o estaba feo el clima, bueno, acá tiene todo el servicio completo para pasarla y pasarla muy bien. Sí, siempre mejorando. La prueba piloto, ¿esto será con ustedes mismos, con la familia? Totalmente. Yo creo que ahí empezamos, se fue dando y mejoramos, con un jacuzzi para nosotros, chiquito, y después, ¿por qué no hacerlo? Para los apartamentos. Y se hizo y la gente disfruta mucho. Sí, la verdad que queda encantada. La gente sugiere cosas, también aporta, ¿cómo es? Y bueno, como que ahora, al principio sí, como que daba idea, mirá, podré hacer esto, esto, otro, y se fue. Algunas cosas las tomábamos, y las íbamos haciendo, y lo último, les digo, fue el jacuzzi. Y hoy en día, están con esa constante, de seguir emprendiendo, de seguir innovando, innovando, y año a año, cada vez que venimos al lugar, siempre hay algo nuevo. Bueno, lo del jacuzzi, tenemos, bueno, cada espacio dividido, que estamos perfectamente, digamos, divididos justamente, siempre hay como una innovación. Sí, sí, ahora se está pensando, para el próximo año, mejorar el tema de las habitaciones, el tema acústico, que nos parece muy importante, mejorar un poco el tema de los vientos, o sea, que la gente pueda estar dentro del predio, cuando el día no está muy bueno. Siempre estamos como proyectándonos. Y nos proyectamos también, a que también la temporada, la temporada también se amplíe, porque no nos olvidemos, que estamos en un balneario, que la temporada es muy reducida, que ese es uno de los grandes desafíos, que tenemos, todos los que aprendemos en los balnearios, ¿no? Y bueno, el proyecto también es que, poder captar a personas, personas que les guste esto fuera de temporada, ¿no? Los pescadores, los deportes náuticos, estamos al lado del arroyo, estamos en una playa preciosa, la verdad que, se pesca, se hace, se baja en lancha, tenemos el servicio del náutico, que baja las lanchas, o sea, tenemos todo para explotar. La pregunta que venía era justamente esa, ver cómo se trabajaba en un negocio que es de temporada exclusivamente, ¿no? Cómo se innovaba, cómo se pensaba, cómo se hacía la estrategia para quizá trabajar el resto del año, o para hacerla muy fructífera esa temporada corta, para que rinda, digamos, desde el punto de vista, obviamente, comercial y empresarial el resto del año. O sea, que van pensando también en eso. Sí, sí, siempre es un desafío estar pensando en ampliar la temporada, ofreciendo otros servicios, comunicándonos también, ampliando redes con la gente del balneario que ofrece otro servicio, entonces ahí nos comunicamos, la gente viene acá, pero también sale a navegar, esos servicios se están ofreciendo en el balneario, siempre se está pensando en proyectarse para que, bueno, se amplíe un poco la temporada. Y bueno, y realmente vienen otras personas durante el año, este otro tipo de clientes que les gusta pescar, que les gusta la tranquilidad, que les gusta caminar por la playa, que les gustan los deportes náuticos, este, en eso, en eso, nos vamos proyectando todos, creo. Esa es la idea. La gente lo está viendo en las imágenes, pero cuéntenles cuáles son los servicios que tienen en el alojamiento, bueno, la disponibilidad de camas, los servicios en general. Una villa que está más encargada de eso. No, los apartamentos son, tienen los servicios para hasta cuatro personas, ¿está? Este, los alojamientos tenemos cuatro, tiene una cama, este, un, en el sector superior, es un dormitorio, con una cama matrimonial, o camas individuales, porque también tenemos las camas de hotel donde se separan, el baño está arriba, aire acondicionado, direct TV, este, la kitchenette va toda junta, con una cama marinera, este, hasta cuatro personas tenemos todos los servicios, este, está balcón, con vista al río, con vista a la playa, a ver, no me quede, wifi, que hoy se pide mucho el tema de, o sea, sí, totalmente. Cochera, cada uno con su parrillero. Su parrillero, su cochera, exactamente. Bueno, ¿cuál es el mensaje para esos emprendedores jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen una idea de negocio, que ven oportunidades también, como vieron ustedes en aquel momento, este, y desde el lado de emprendedor, ¿cuál es el mensaje que se le puede dar el consejo? Y bueno, decirle a la juventud, como tú decías, a los jóvenes, que todo se puede, yo empecé con 14 años, empleado, por supuesto, mucho tiempo en un comercio, hasta que ese comercio lo pude comparar, y fui, este, aumentando la maquinaria, comprando equipos nuevos, y bueno, llegamos a tener uno de los mejores comercios, quiere decir que capaz que hay en el país, y bueno, ahora entramos en otro rubro, totalmente distinto, pero se puede también, ¿cómo no? Esto no decía, hubo que rellenar, hubo que hacer muchas cosas, mucho trabajo, pero se puede, se puede, y bueno, la gente está contenta, con el aprendimiento, decirle a los emprendedores, que sí, que lo hagan, que sigan, que todo se puede. Creo que el desafío más grande también, es siempre estar invirtiendo, ¿no? Y seguirse proyectando, nunca estar quieto, bueno, pongo esto acá, y agrego más allá, o sea, no todo es, lo que te llega, lo gastar, no, lo que te llega también hay que invertirlo, invertirlo en nuevos emprendimientos, este, que cada, que cada emprendedor verá, qué es lo que necesita, su lugar, para seguirse ampliando, y seguirse, estando actualizado, creo que lo más importante hoy en día, es estar actualizado, y esa visión no hay que perderla nunca. Y así llegamos al final de una nueva edición de Emprende Ahora Verano, este programa tiene como objetivo conocer a los emprendimientos y emprendedores del departamento de San José, en la temporada 2022, la próxima semana volvemos con una nueva entrega aquí en San José Ahora, recordá que si tenés un emprendimiento y querés darlo a conocer, podés escribirnos o mandar un mensaje al teléfono que aparece en pantalla, la próxima semana volvemos con otro Emprende Ahora, el programa de los que se atreven a hacer. El pasado espacio fue presentado por la Intendencia de San José.